Bueno, pues aunque haya sido con unos días de retraso, muchas felicidades, mamá. Y estoy ahora mismo en el parque Sivlice, que quiere decir cuarto de baño, en polaco. Es un parque en el que se puede encontrar, por ejemplo, un monumento dedicado a Frédéric Chopin. Y entonces, pues nada, pues te voy a tocar una canción por tu cumpleaños, una de las que toco en la calle. Entonces, pues nada, espero que te guste. Gracias. 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 Feliz cumpleaños.